Pues muy buenas tardes a todos, soy Traxium y ser bienvenidos a un nuevo vídeo de esta tensa pero intensa partida con México al Crusader Kings 2, no, al Hells of Iron 4. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en este país? Pues que están a punto los comunistas de llegar al poder y comenzar a exportar la revolución. Pero ojo, son unos comunistas que no sirven a Stalin, de hecho estamos aquí por unirnos al proletariado internacional pero hemos decidido no hacerlo. De todos modos, una cosa os digo, que esto quizá tendría que ser exclusivamente excluyente de todo esto de por aquí, de Trotsky, pero bueno, nada, vamos a verlo, tengo un montón de ganas. Estamos impulsando todavía más la industria, ya sabéis que no paramos, llevamos prácticamente desde el principio de la serie dándole caña. Por monetización temprana tenemos un plenizador también. El CNI triunfa en las elecciones. Ah, el Consejo Nacional Indio. El Papa Pío XI ha enviado una encíclica en la que aborda la situación de México. Aunque la cristiana se solucionó en la mesa de negociaciones y las matanzas han terminado, la Iglesia sigue preocupada por el rumbo que ha tomado México, pues va a ser un estado comunista opresor, yo os lo digo. La misiva insta a los voluntantes mexicanos a apoyar a los candidatos religiosos en las elecciones y pide que los partidos con acción católica aborden problemas sociales como la pobreza para evitar más episodios violentos por parte de los revolucionarios. Más estabilidad y menos rendimiento de fábrica. O esta propaganda es propaganda supersticiosa, evitemos que esta traición se publique. Hagamos poder político. Bueno, pues evitamos que se publique, efectivamente, ¿vale? ¿Qué más cosas quería hacer? Quería hacer... ¡Ay, lo he perdido! Aquí, compañías. Quiero mantenimiento, no. Logística no es tontería, pero quiero ingeniería, ¿vale? Vamos a por ingeniería. Me parece súper importante tenerlos y los incluiremos dentro del ejército cuando podamos, ¿vale? ¿Cómo va esta producción? Vale, momento. Están llenando, se entiendo. Ah, mira, pues lo están puliendo, ¿eh? Poco a poco. Con el paso de los días están recuperando todas estas tropas que, bueno, si todo va bien, aplastaremos a los del sur, ¿vale? Se han aclimatado, ¿vale? Se han aclimatado. Es una novedad del DLC de Waking the Tiger y con suerte podremos lanzar una ofensiva pronto hacia el sur, que aún no he visto bien todo como va. Oiga, que no le estamos dando al play, ¿vale? Típica empanada, lo siento. Pero bueno, que mientras el partido político comunista llegaba al 40%, que es lo que necesitábamos para hacer la revolución comunista, estábamos esperando a, mientras tanto, haciendo este árbol de aquí, que es súper interesante. Y me gustaría hacerlo en algún momento, realmente completarlo entero, ¿vale? Porque a nivel de poder político, de gobernantes, etcétera, es muy, muy, muy interesante. Luego tenemos por aquí toda una plétora de opciones de carácter bélico-militar también, ¿vale? Y por aquí tenemos opciones más científicas que nos hemos dejado también, ¿vale? Pero de todos modos, no sé en qué orden lo iremos tomando. La prioridad ahora va a ser, efectivamente, la revolución comunista y tal. Pero bueno, iremos viendo. Vamos aquí a seleccionar la defensa de bolsa. O no, o no la vamos a seleccionar. Es que son demasiados días, quizá. Vamos a priorizar otras cosillas de momento, como los antiaéreos. No, 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 no. Vamos a hacer primero estas compañías de mantenimientos, etcétera. Y luego iremos viendo. La estabilidad no termina de subir. Eso es algo que me preocupa, sinceramente. Y me gustaría hacer algo que tenga estabilidad. Ahora yo entiendo que una vez tengamos a los comunistas en el poder, ya lo vamos a poder hacer, ¿vale? De hecho, el Partido Comunista ya tiene una propiedad del 40%, prácticamente. Y esto es cuestión de ponerse, básicamente. Van a ser 70 días. Y de hecho, ganamos estabilidad y apoyo bélico. Así que va a ser más que bienvenido, ¿vale? Justo en cuando terminemos esto, nos vamos a poner. Podemos seleccionar un nuevo teórico o algo que vamos a tratar de hacerlo. Teórico de guerra aérea, teórico militar. A ver, algo de industria. Si podemos hacer todavía, estaría más que bien. Vamos ya por la Revolución Comunista. Pero bueno, vamos a ver. Material militar. Forz México. Comesa. Artillería. Investigación de armas. Vale, nada de esto está mal. Jefe sindicalista. Apoyo comunista diario. No sé si nos hace mucha falta, la verdad. Reformador social. 15% de estabilidad. No está nada mal. Pero no. Construcción de fábrica militar. Rastillero. Depósito de combustible. Revisión del presupuesto militar. No podemos poner a este tío, que es muy, muy bueno. Mano de obras no esencial. Vale, no vamos a poner a nadie de este momento. 10%... Pues sinceramente, estoy por no poner a nadie, ¿vale? Bombarderos. Pues vamos a ahorrar lo que tampoco pasa nada, ¿no? En fin, revolución comunista. La revolución contra Díaz se ha convertido en una auténtica revolución social que solventará las contradicciones del capitalismo al abolir la producción para el intercambio y marcar el inicio de un nuevo modo de vida. Un 10% más de comunistas, ganaríamos 5% de estabilidad base y León Trotsky se convierte en líder del partido comunista y los revolucionarios exiliados, bueno, en fin. Bien, habrá elecciones que sin duda deberían ganar los comunistas porque en ese momento tendrán un 50% de poder, ¿vale? O sea que debería permitir una mayoría absoluta. Veremos si hay alguna sorpresa, ¿no? Esto como siempre, pero bueno. A ver, también es... ¿Qué está pasando? ¡Uh! Que empieza la segunda guerra cristera. Estado ateo. Obtiene evento... Y tenemos un 60% de estabilidad. Y no la vamos a lograr. Así que parece que va a haber una suerte de guerra civil. Vamos a quitar el entrenamiento a las tropas. Porque puede pasar cualquier cosa. Es que... Que se empiecen a regenerar. No tengo ninguna tropa abandonada por ahí. Me parece bien. Y a ver qué pasa. Porque parece que estamos a las puertas de una guerra civil. Que la verdad... No es que no la haya visto venir, pero desde luego es preocupante, ¿no? Bueno, supongo que una vez termine la guerra civil habrá algunos cambios en los modificadores. Vamos a verlo. Efectivamente, si no se completa en 43 días. Por lo cual tendríamos que tener el estado laico, entiendo. O el estado algo religioso. Vamos a tener esta insurrección. Ahora que va a haber que hacer frente. Veremos qué tal se da, ¿no? Porque tendríamos que tener quizá algo de esto, ¿no? Por ejemplo, las mujeres revolucionarias. Que... No, no eran las mujeres revolucionarias. Pero había por ahí alguna ley. Algún foco. Que lo que hacía era que nos cambiaba el tipo de... Mira, estaba teo por iglesia débil. Algo de esto, ¿no? Habría que hacer quizá. Pero bueno. A ver, yo qué sé. Hay que hacerle frente. Literalmente hemos asesinado... Religiosos y tal. Así que... Hay que hacer frente un poco a nuestros crímenes. Contra la humanidad. Pero bueno. O sea, entiendo que el papa esté enfadado. ¿Sabes? Es como típica cosa. 200.000 hombres. En el ejército tenemos 220.000 hombres. Debería ser suficiente, la verdad. A ver, así termina antes la revolución comunista. Que estaría bastante, bastante épico. Ahí va. No me he llenado el vaso de agua. Lamentable. Sí, porque eso no... Eso a la hora de hablar mucho rato, pues complica un poco el asunto, ¿no? ¡Ah! Vale. Perdonad. Estamos a 63 días. Y esto es en... 16 días. Vamos a ver antes la revolución comunista, ¿vale? Eso sí. No sé exactamente qué va a pasar. Si va a ser un penalizador negativo. Que es probable. O va a haber una guerra civil en todo su esplendor y apogeo. Que es bastante, bastante probable. Y no nos hemos llevado bien con la URSS. Lo cual nos puede dar algún que otro problema. Es que 60% de estabilidad no lo vamos a lograr nunca, tío. O sea, al menos hasta que pase bastante tiempo. Ojo, se ha parado esto. ¿Qué está pasando? O sea, para ojo. No me fastidies. Aquí. Y... México es comunista. Con León Trotsky a la cabeza. Ha cambiado la bandera del país. La República Soviética de México. Y ha triunfado la Revolución Comunista. República Soviética de México. La RSM. Me parece guay. Me parece interesante. ¿Al líder sindicalista este se podría poner o qué? Apoyo Comunista Diario. Ah, no. No hace falta. Se celebran elecciones, ¿sabes? Ponía. Ponía que se celebraban elecciones. Es que para ganar más... Más comunismo, sinceramente. Ya vamos bastante bien. Y no hemos perdido... No. Trotsky sigue aquí. Sigue de líder. Bueno. Pues... Es que esto se podría hacer realmente. Pero bueno. Revolucionaria Guerra de Clases. Es que un Inmal Comitern... No me apetece mucho. La verdad. Más siendo que en teoría vamos a ser nuestra propia facción. Que vamos a ser la Cuarta Internacional. Pero bueno. Es que no sé qué priorizar ahora mismo. Es como congelación de la renta. O algo militar. No, no. Porque hasta que vayamos a la guerra... No, vamos a rusearlo, ¿no? Vamos a intentar llegar hasta aquí abajo. Y ir al sur. Sí, sí. Va a ser lo suyo. Desde luego. Pues venga. Sin duda, lucha internacional que nos permitirá hacer uso de voluntarios. Y vamos a ver la Guerra Cristera. A ver qué pasa. Bombardeo. Ataque motorizado. Ataque de infantería. Vamos a poner a este hombre. Este señor que parece chino. El señor Abelardo. El de Rodríguez. Venga, a ver qué pasa. Estoy con el hype. Con el hype y con un poco de miedo. También. Vamos a ver. Dos días. Bueno. No nos hemos quedado con el día de la revolución. No me he fijado. Y se volvió a parar. Cha, cha. Guerra civil, chavales. Ah, qué miedo. Insurrección religiosa. Efectivamente, empieza una guerra civil. Vale. Sé que nuestros ataques a la traicionera iglesia no han sido lo bastante contundentes. Los traidores se han dedicado a usar la libertad que les concedimos para organizar un golpe de estado. En una imagen que recuerda a la causa cristera que derrotamos hace tantos años. Esos necios supersticiosos han alzado sus estandartes con la cruz al amparo de los sacerdotes embusteros. Y ahora buscan deshacer nuestros avances hacia la modernización. Digamos, haber extirpado esta traición antes. Bueno, pues efectivamente tenemos aquí al México católico. Y este México más cristero cuya capital está en Suárez. Y al que hay que hacer frente sin duda. Vale, pues... Estos son barcos. Bueno... Pues va a caer sobre ellos todo el peso del estado. Sinceramente. A ver si podemos establecer un frente rápidamente en México. En Ciudad de México. Vale, este caballo me gustaría que viniese hasta esta ciudad. Ahí. Vale, estaba haciendo clic mal en el botón. Aquí quiero que una unidad de infantería llegue hasta aquí. Hasta Acapulco. Otra unidad de infantería. Quiero que llegue hasta aquí. Vale. Toda esta gente van a hacer frente aquí. Y vosotros, pues, yo intentaría llegar cuanto antes a Ciudad de México. Vale. Y estos de aquí, pues, los desplazaremos también. Y estos vamos a intentar rodearles y acabar con ellos. Eso es lo que hay. Vamos a utilizar segunda cristiada. Las fuerzas mexicanas de la iglesia han vuelto a entrar en conflicto con las fuerzas de la revolución. Con los renovados ataques del gobierno a la iglesia, los acosados partidos católicos y los movimientos sociales lanzaron una rebelión armada hasta hacerse con el control de México. Después de una década de inactividad, las milicias cristeras se reforman con el apoyo de los desertores del ejército federal. Ahora se han apoderado de varios estados rurales para usarlos como base de operaciones. La primera cristiada finalizó como un acuerdo entre veteranos revolucionarios y oficiales de la iglesia gracias a la mediación del gobierno estadounidense. Pero parece que este ciclo de violencia solo acabará con la destrucción total de uno de los bandos combatientes. Será fácil masacrar a esos idiotas ingenuos liderados por sacerdotes seniles. Vale, pues, here we go. Y a ver cuántas tropas tienen por aquí arriba, que no las vemos. Espero que no sean demasiados, quizá. Y el país está en guerra. Ahora, ellos tienen 21 divisiones. ¿De dónde, tío? Nosotros vamos a tener menos, claramente. Pero bueno. Tu ataca por aquí. Tu 20 para aquí. Y por ahí no tenemos más tropas. Y vamos a intentar establecer un frente en México. Vamos a... También me han desaparecido unidades. Así que... Bueno, 73 puntos. Deberíamos vencerles. Y tú ataca por aquí también. Obviamente vamos a tener mucho desgaste, pero es lo que hay. Y es tratar de establecer rápidamente aquí un frente. Porque, joder, vaya tela que tengan tantas tropas. En fin. Ahora sin misión. Vamos a ponernos aquí, ¿no? Supremacía aérea. Apoyo aéreo. Bueno. Hacer de todo, vamos. Y a ver si tomamos el aire, por lo menos, tío. Sería una buena noticia, la verdad. 95. 5. Vale. Perfecto. Tomadme esta provincia. Y hay que tratar de establecer rápidamente un frente por aquí. La Cuarta Internacional. Varios delegados comunistas de todo el mundo se han reunido hoy en París para celebrar una conferencia fundacional que siente las bases. Su perfumación lleva años reclamándose los partidarios de las teorías de Trotsky a la cabeza. ¿Cuántas internacionales ahora? No tiene mucho sentido esa respuesta, dado que técnicamente somos nosotros los líderes de la internacional. Pero bueno. Vamos a establecer una línea de retirada. No. Ah, sí. Vale, que se asignen todas las unidades. Y a partir de aquí iremos avanzando en la medida de lo posible. Veremos, veremos. Francia y Gran Bretaña anuncian su alianza. Aquí el señor de Gol. ¿Muría se une al eje? ¿Ha empezado la Segunda Guerra Mundial o qué? ¿Muría renuncia al Trato de Trianón? Alemania reclama Memel. Muy bien, todo muy correcto, como podéis ver. Vamos a tirar por aquí, por la radio. Lucha internacional. Perfecto. Ya podríamos enviar divisiones. Vamos a la revolucionaria guerra de clases. Solo el proletariado armado y organizado como un ejército de clases poder defender y difundir los ideales de la revolución. Esto seguramente es una cita a algún pensador de carácter marxista. Pues vamos allá. Introduce el tiempo de creación de una reclamación. ¿Y qué decisiones tenemos ahora? Porque los cristeros ya están bastante muertos. O sea, estábamos en guerra con ellos, quiero decir. Conversión de fábrica de emergencia. Nada, de momento. Fábricas civiles sin hacer nada, ¿vale? Que hagan por ahí fábricas militares. Y estamos produciendo unidades, ¿no? No se ha fijado ubicación. Pues en Chiapas. Vale, y ahí vienen ejércitos mexicanos. Bueno. Sí, vamos a decir mexicanos y nosotros vamos a ser soviéticos. Y ya estaría, ¿no? Bien, en cuanto llegue cada uno a su frente, vamos a marcar. Este frente como objetivo, ¿no? Y a ver si podemos ir derrotándoles. Pero vamos, que me parece que tienen quizá demasiadas unidades, ¿no? No hay 16, me parece mucho, vamos. Mucho, mucho. Veremos si con el tiempo las podemos derrotar. ¿Cómo vamos en el frente aéreo? Bueno, parece que lo tenemos tomado. Lo cual, todo lo que sea hacer daño y desgaste a esta gente, estará muy bien, ¿eh? Vale, pues hemos llegado. Bueno, vamos a establecer el frente aquí. Vale. Establecemos el frente ahí y... Ahora vamos a eliminarlo. A ver si colocándolo manualmente se colocan ellos. Ahí está. Vale. Vale, algo de doctrina sigue gastando demasiado, tío. Vamos a por los blindados. Los antitanques, que diga. Y ojo, ¿eh? Porque aquí esta batalla ya no parte muy bien. El objetivo es colocarse, ¿eh? Luego iremos gestionándonos. Que perdamos alguna batalla al principio, no pasa nada. Y ellos en teoría no van a tener flota. Creo que no va a haber que hacer uso de la nuestra, veremos. Vale. Y vosotros, a ver si llegáis rápido, a colocaros. Que no nos tomen ninguna provincia de más. ¿Tú que no estás haciendo nada? Podrías atacar aquí. Y esta batalla la ganamos. Vamos a seguir haciendo compañías que nos hacen falta. Vale. Esto se retira. El de San Luis Potosi. Tú vete para arriba. No, parece que no van a tener muchos recursos ellos. Veremos. En Guadalajara no hay nadie. No sé a quién estaba haciendo clic. Vale. Justo han logrado nuestras tropas que no tomen esta provincia. Está muy bien. Aquí en San Luis parece que van a ganar. Este está yendo a reforzar. Bueno. Ahora hay nazis, tío. Hay fucking nazis, tío. Muy bien. Revolucionaria guerra de clases. Vale. Refugiados de la guerra civil española. Pues a ver si nos puede ayudar la URSS o algo, tío. Porque, sinceramente. ¿Qué tal nos llevamos contigo? Solitar licencias de producción, pedir envío de suministros, apoyar partido político. Les caemos mal, tío. Pedir derecho para atracar. Hombre. Lo suyo sería que ellos nos mandasen tropas directamente. Pero bueno. A ver. Aquí en San Luis Potosi no hay nadie. Potosi, perdón. Así que atacad. Vosotros atacad ahí. Y aquí en León también podéis atacar. Italianos también. Vale, vale. Esto es fiesta, esto es fiesta, tío. Me gusta. Vale. Aquí nos detienen un poco el ataque. Parece. Entonces espero que estén aquí atacando todos. Si no, nos están atacando todos. Uy. Vale, 86 deberíamos ganar. Y estos deberían ser capaces de llegar hasta San Luis Potosi. Perfecto. Y este ataque parece que lo detienen. Vale, aquí salen más tropas, parece. Vale, va a ser durillo esto, eh. Ah, se retiran estos, tío. Puerto Vallarta. No, hombre, no os retiréis, ¿no? Vale. Córreles. Vosotros os movéis aquí y vosotros ahí. Es lo malo un poco del juego y que la hay al resignarse. No sé yo, eh. Puerto Vallarta. Esto por aquí. Esa de ahí, por ejemplo, no sé por qué la han cedido. Sinceramente. Vale, vosotros apoyad aquí. Vale, está tomado a Matamoros. Perfecto. Este caballo puede ser bastante épico. Lo que pasa es que por aquí abajo parece que podemos perder, eh. No, pero jodín. Es que hace un poco lo que le da la gana, la verdad. Monterrey. Aquí tenemos una tropa enemiga. En montaña, además, eh. Cuidado. Vamos a tratar de apoyar con esta. Vosotros podéis atacar aquí. A ver si hay algo de éxito. Aunque sea desgastarles. Vale, aquí nos atacan. A ver cómo nos movemos. Yo no esperaba que tuviesen tantas tropas, sinceramente. Pero bueno, parece que nos van a dar algo de problema. Si no... Si no, esto no tenía gracia, ¿no? No tiene imprenización por los aviones. Así que no entiendo muy bien qué están haciendo nuestros aviones. Quizá están actuando en una zona en la que todavía no... En la que todavía no pueden hacer nada. Vamos. A ver... A ver... Un 42... 72... Es que no quiero que te muevas ahí, tío. Aguas calientes. Venga, 78. Eso están desgastadillos ahí. A ver si... Si conseguimos hacerles algo del pupa. Que se retiren y tomar la ciudad estaría increíblemente bien. Estos están aquí parados. Acordes... Vale, pues tú te vas a mover por aquí. Y vosotros dos vais a atacar Monterrey. Para hacerles bajas. Y vamos a dejar por aquí este capítulo. Y yo, chicos, gracias por llegar. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.